Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de las cartas de Platón. El ponente va a ser Ricardo Bonet Llenares, Rick, quien me ha pedido que le presente ahorrándonos formalidades y yendo ya al punto. Lo único que me ha dicho es que le presente como profesor de secundaria. Que creo que es muy importante. Es algo que dice mucho, más que títulos y estudios. Bien, para esta presentación del seminario número 20, me gustaría tratar de justificar muy poco por encima por qué leemos las cartas en medio de la República, sobre todo vinculándolo con el libro 5, que fue la sesión anterior. Bien, Alman presenta cuatro argumentos por los cuales las cartas van en el medio. Se centra en uno muy importante que compete directamente al libro 5 y es que, si recordamos el libro 5, que es lo más importante. Creo que lo que todo el mundo recuerda es la tercera ola de la paradoja. El filósofo por reino, lo que nos explica la teoría política de Platón y todo esto. Al final, si vamos a la carta séptima, encontramos tres veces repetida esta tercera ola de la paradoja, de hecho de una forma muy literal. Es decir, también aparece la referencia a la vida privada, a la humanidad, al género humano o la raza humana, según las traducciones. Y bueno, en general también, si recordamos, el libro 5 es un libro completamente paradójico, claro, están las paradojas, es basanístico, es extraño, ¿no? Se contradice todo lo que hemos visto en los anteriores libros, en varias partes incluso se contradicen cosas que se han dicho dentro del propio libro, ¿no? Como vemos en la primera ola de la paradoja y en la segunda ficción genética, o noble mentira. Y claro, es que si nos vamos a la segunda carta, vemos que aparece cuatro veces seguidas la palabra basanístico, más que seguidas en dos páginas. Es algo muy curioso y se repite muchas veces, creo que en ninguna carta ni en otro sitio ha aparecido tantas veces, en tan poco espacio. Luego también, otra referencia que nos recuerda, una relación entre las cartas y el libro 5, es nuevamente en la carta segunda, en 314a, una referencia a lo que ya comentamos anteriormente, que ocurre en el inicio del libro 5, ¿no? Cuando Trasímaco entra y dice, bueno, ya, pero no han venido estos jóvenes a escuchar, es decir, ¿estos jóvenes han venido a escuchar una conversación desmesurada o a fundir oro? Claro, claro, Platón ha puesto esas palabras ahí por algo. Trasímaco no se refería a esto, pero en la carta segunda se nos recuerda esta referencia que ya vimos que era en torno a la educación. Fundir oro vendría a ser como educar a aquellos que tienen almas de oro. Y bien, en la carta segunda, como ya he dicho, se hace una referencia ya muy directa en la que se explica que cualquier joven con estudio y esfuerzo puede llegar a purificarse como el oro. Es una referencia mucho más directa y creo que es bastante interesante tenerlo en mente en la educación, ¿no? Que estamos viendo que se puede entender en algunas cartas. Y no quiero hablar mucho más porque creo que tengo muchas ganas de escuchar a Rick va a hacer una conferencia muy peculiar en el mejor de los sentidos e interesante. Lo sigo, es decir, bueno. Mira, por último voy a hacer referencia a una parte que me ha gustado mucho de las cartas, del guión, de las cartas, donde señalas en la carta segunda esto que se dice, ¿no? La relación estrecha que hay entre el poder y la prudencia, que está mal traducido en gredos, ¿no? Como sabiduría, pero es prudencia. Y claro, viendo el libro quinto y la contestación de Glaucón, ¿no? A la tercera ola de la paradoja, donde dice, bueno, ya, esto está muy muy bien, pero es que como te escuchen, gente para nada despreciable va a agarrar armas y te va a perseguir hasta asesinarte. Claro, ¿cómo evitamos esto? Probablemente nos haga falta en la prudencia de la que se nos habla en esta carta segunda. Creo que es algo que hay que tener en cuenta y que ya dialogaremos más largo y tendido posteriormente. Muchas gracias, Rick. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a la Torre del Rey por invitarme a este sarao que, bueno, se ha iniciado las cartas, es un pequeño receso sencilla y algunas que son escasas, muy cortitas, y se ha convertido en un trabajo bastante interesante de varios meses. Comentabas la traducción y la verdad es que cada vez que se trabaja con Platón se da cuenta uno de lo bonito que sería, pues no sé, ser como el monje del nombre de la rosa que sabía griego, lo que es que acaba mal. Pero es increíble lo problemático que puede ser intentar estudiar a Platón con cierta profundidad sin manejar bien el griego. Y es una pena que hoy Carmen no pueda estar aquí para pegarme por debajo de la mesa porque tengo intención de hacer lo que pueda, pero no va a ser mucho. Así que una de las partes de la charla tendrá que ver con la cerapeia, sé que espero que le llegue algo a Carmen de esta terapia y que se le pase un poco... ¿Filólogos en la sala? Estupendo. Pues, ok. Aquí venga la violencia. Bien, para mí es importante también reconocer, claro, la lectura del libro de Platón el maestro de Altman en la trayectoria de María Golfe. Sobre todo también porque fue de mi interacción y de mi roce con Altman que sale el apodo de Rick. Como era difícil que me daba Ricardo, le dije Rick y me dijo como el de Casablanca, pero menos borracho por ahora. Así que un honor meterme un poquito en este fregado del que intento hacer efectivamente un receso y una apuesta en contexto porque en realidad el nivel de análisis que se está llevando a cabo en esta serie de seminarios dedicados a la lectura de los diálogos de Platón y en particular a estos dedicados a la República es increíble, cosa que os agradezco muchísimo. Y yo no voy a intentar emular todavía cuando sea capaz, en unos años quizás sí. Así que me voy a quedar, como digo, en un receso, en un contexto, en un intermedio musical, si queréis. Y voy a intentar no tanto seguir de cerca la lectura de las cartas, sino dar algunas herramientas para que quien se aproxime a las cartas tenga más posibilidad de hacerlo con provecho que lo que normalmente suele suceder. Porque las cartas es una de esas lecturas de Platón extrañas. Todos hemos pasado por ellas como contexto en el bachillerato, en el librito de diálogo y ese trocito de la carta séptima de Platón. Y uno se da cuenta de que si en segundo bachillerato generalmente no se entiende qué es lo que está diciendo Platón en ese fragmento que nos ponen para el examen, en absoluto, pues imagínate lo que se entiende del fragmento de la carta séptima que se utiliza. Así que voy a intentar dar una serie de lo que para mí podrían ser como pinceladas que ayuden a esa comprensión. Antes de eso también quería efectivamente comentar la situación peculiar de las cartas. Y es que me siento un poco como en el centro de un conjunto de matroscas, porque según el orden de lectura estamos, y entendiendo el término con el mayor respeto, estamos jugando una interpretación de Platón que nos da Altman, que sitúa un orden de lectura. Y Altman propone, efectivamente, entre los libros quinto y sexto de la República, la lectura de las cartas puede ser interesante. Y creo, como si yo tuviera algo que decir al respecto, que tiene razón. Pero es que además, en el centro de las cartas está la séptima carta. Pero es que además, en el centro de la séptima carta, está lo que yo en principio pensé que no sería relevante, y sin embargo es absolutamente relevante, que es la digresión supuestamente epistemológica de la que hablaremos. Por tanto, me remito a una nota del guión en la página 12, extraída del banquete, que dice, pues en mi opinión, es lo más parecido a esos silenos existentes en los talleres de escultura, que fabrican los artesanos con siringas o flautas en la mano, y que cuando se abren en dos mitades, aparecen con estatuas de dioses en su interior. Y tal cual. La carta séptima encierra la esencia pura y fundamental del platonismo. Por empezar, diciendo algo que no sea demasiado categórico. Además, en el guión también he decidido, aparte de un par de tonterías que espero que no encontréis, situar justo debajo del título una especie de anillo que hace referencia a seis conceptos que me parecen fundamentales y que en particular me parece muy interesante porque precisamente yo creo que ilustran la esencia auténtica de la Torre del Virrey, que acoge estos seminarios y que nos acoge. Sería el de Kairos, el de Getairos, el de Cerapeya, Tijé, si es que pronuncio bien, compañeros filólogos de la sala, y el de Ponos, es decir, el de oportunidad, el de camarada o compañero, ya veremos, el de Terapia, lo voy a dejar en esa traducción muy ajustada al original en cuanto a la forma, Tijé como suerte o providencia, Tribó cuando hace referencia a ese frotar que va a generar las cispas que hemos visto en la República, que va a pasar en las cartas y que veremos que es fundamental, y finalmente el de Ponos o esfuerzo. Y creo que ese ir y venir entre esos conceptos a lo largo de las cartas nos van a enseñar una especie de circularidad que yo llamo, efectivamente, cuando empezamos ya con las citas, ¿cómo la llamo? La espiral platónica, porque efectivamente el platonismo me da la sensación de que es una especie de círculo que va y viene, pero cada vez que vuelves a la misma posición original estás un poquito más, iba a decir, más abajo o más arriba. En cualquier caso, como veremos, el arriba y abajo se importa. Muy bien, pues si os parece, vamos allá. Voy a decir, como me decía muy oportunamente Juan Diego, cuando le decía menudo marrón, me toca en esto y él me dijo, tú lo primero, tú suelta la tesis, que se te entienda. Así que Juan Diego, esto va por ti. Espero que la tesis tenga algo de sentido. La primera cosa que querría señalar, la primera tesis que leo para no liarla más de lo que ya la he liado escribiéndola, es que la crisis de la república, de la que hablábamos, la que hablabas tú, Nay, en el último seminario, y su señalar el camino más largo, es una praxis comprometida, un camino que lleva a la justicia del hacer lo que se debe. Pero además se complementa con algo fundamental que es ese núcleo central de la Carta Séptima, que es la crisis del lenguaje. Y su señalar, a la larga, esa, como digo, la larga, pero interminable, de hecho, espiral ascendente y descendente, que lleva al conocimiento por cognoscibilidad, como praxis comprometida. Cuando lo escribí, tenía sentido. Ahora, al decirlo, no sé si, pero espero que al final de la charla lo haya vuelto a encontrar. La segunda de las tesis es que el contacto con la actividad política, la llamada dynamis política, se da como una situación para la generación de contextos de ascensión mediante la aparición de camaradería. Camaradería, el concepto de Getairos, creo que es fundamental. Y además, impulso hacia la justicia con mayúscula, como diría Alman, como manifestación del bien. Y por último, que toda comunidad de educación liberal, a la que hace referencias de la Carta Séptima, se regirá por ese modelo que unifica, como decía, oportunidad, camaradería, esfuerzo, fricción, roce, y participación en la buena fortuna. Bien. Antes de comenzar, querría aprovecharme de este concepto de receso, de contexto, para efectivamente poner un poquito en situación quién era Platón. Si de repente, señor, griego, me refiero, cuando Platón escribe, ¿a quién está respondiendo Platón? No tanto a quién está siguiendo Platón. Sino, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Platón escribe? ¿Por qué Platón escribe lo que escribe y cómo lo escribe? Y en ese sentido, tengo la sensación de que Platón nos está proponiendo una respuesta frente a los fracasos de la educación democrática. Y además tiene una grandeza y es que es capaz de incorporar en sus escritos la realidad intelectual, a veces un poquito oculta, por ejemplo, en el pasaje de la línea, como digo, haciendo referencia no ya solo a su propia teoría, sino a aquellas partes que en la teoría de Platón hacen referencia a lo que está sucediendo en realidad, cuando sales a la Atenas contemporánea de Platón, no la Atenas de los diálogos de gente muerta y enterrada, y ahí nos encontramos la escritura de Platón como una respuesta a la conjetura, la conjetura, a esa eicasía propia de la retórica y la sofística, de los sofistas, de los rétores, con sus estilos de escribir, como digo, basados en la historiografía, que nos enseñaba qué estaba pasando en todas partes al mismo tiempo, y que por tanto, bueno, pues nada es mejor que otra cosa, porque vaya usted a saber, ese tipo de cosas. Pero además también está respondiendo a la creencia, a la pistis, y la creencia no solamente religiosa, creencia religiosa es pistis, pero no solamente religiosa, que es la propia de la educación religiosa, de la paideia religiosa, de la democracia tradicional, con su hacer referencia a la poesía, a la tragedia, lo que está intentando Platón, evidentemente, es extender las aspiraciones socráticas, y para eso Platón escribe diálogos. Me voy a tomar, insisto, la libertad de, ya que no voy a hablar sobre ninguno de los diálogos, hablar de los diálogos. El diálogo aparece con una función, con una intención, con un propósito específico, y es que el diálogo no es ni poesía, ni es oratoria, no es el tipo de escritura propia de la paideia, de la democracia tradicional, ni es evidentemente el tipo de producción literaria propia de la paideia, de la democracia radical, evidentemente. Platón no es quien inventa los diálogos, por supuesto. Los diálogos se dan en el ambiente socrático, evidentemente, que remedio, que habiendo conocido a Sócrates, entrar en ese juego. Probablemente uno de los más importantes dialoguistas de los que no hemos conservado nada fuera Esquines. Algunos dicen que era el alumno preferido de Sócrates. Y Esquines ya nos hace una pequeña idea de lo que los diálogos van a ser, una contextualización, una ambientación, un hablar de las circunstancias. El problema está en que por lo que dicen los que salen, y a mí no me miráis, en Esquines se caía quizá en exceso en las tipologías de personajes, más bien como arquetipos. Por tanto, se centraba mucho en esa especie de vamos a buscar una alternativa a los disoilogos, a los discursos enfrentados sofísticos, vamos a entrar en una tesis, antítesis, síntesis, dentro de un sistema nuevo. Evidentemente, como digo, cuando hablamos de diálogos en filosofía y hablamos de diálogos en la filosofía antigua, es Platón del que hablamos. Y efectivamente, Platón va a encontrar en ese modelo dialogal una forma de generación de verdad que es imposible encontrar en otras alternativas. Y es curioso porque veremos entonces qué papel tienen las cartas, por qué en algún momento se decida escribir cartas y qué es eso que llamamos las cartas. Los diálogos de Platón, como estamos viendo, efectivamente nos proponen enseñar o intentan enseñarnos mediante ese proceso dialéctico. Pero claro, ¿por qué diálogos? ¿Y por qué no volver a escribir tratados? ¿Por qué no volver al exámetro? ¿Por qué no escribir un solito? ¿Pobre la naturaleza, como Dios manda, como todo el mundo tiene que hacer una vez en la vida, si eres un filósofo o eres griego y estás vivo, si no, está la cosa complicada? Pues básicamente porque hay algo que Platón entiende de la enseñanza del maestro y es que la escritura es inmutable, es contextual, limita la capacidad de transmitir verdades universales y adaptarse. La escritura, evidentemente, siempre es algo que está muerto. Por más que también Altman nos haya mostrado con su forma maravillosamente vehemente de contarlo, a veces entre lágrimas, es un hombre maravilloso, que nos interpela, que nos está gritando, que nos está señalando, nos está diciendo tú, a ti te hablo, tontaco. Pero, evidentemente, la idea de la búsqueda de la verdad como proceso continuo no puede estar en algo cerrado, en un escrito que cancela el discurso, que cancela la posibilidad de la réplica y que, como veremos, es cuestión fundamental en la filosofía de Platón, como estaba comentando, que veremos cuando lleguemos al núcleo de la séptima carta. Bien, la idea, evidentemente, de los diálogos es preservar ese valor pedagógico y además señalar la imposibilidad de las otras paidellas que están siendo propuestas. Esto también hay que tener en cuenta que hay que intentar hacerlo encajar con la idea que nos transmiten distintos estudiosos, perdón, estudiantes también, como buen estudioso, de que los diálogos son los libros de texto de la Academia. Y nos pone también frente a esa idea de que, bueno, seguramente hay una especie de núcleo del saber platónico que se da después, los ságrafa dogmata, todas esas enseñanzas que nunca fueron escritas, a lo que tengo la sensación que Platón diría, pues claro, si en los escritos que hay ya no hay nada, esos son los ságrafa dogmata, no nos tienes que buscar en lo que dije yo, pero que dije, ahora no toméis nota. No, no, aquello que no está escrito es exactamente la filosofía, como intentaré demostrar más adelante. Bien, basta con esto para hablar de lo que son los diálogos en tanto a tipo de escritura, pero me interesa ir acabando este contexto, mi plan de hablar y hablar hasta que caigáis desfallecidos se va a cumplir. Esto, me interesa también apuntar a que Platón escribe y está respondiendo a dos figuras intelectuales que están promoviendo el retorno a una forma de la democracia radical. Me refiero a Demócrito y me refiero a Isócrates. Me refiero que está respondiendo a la idea de Demócrito de que un conocimiento profundo por parte de expertos, una polimatía basada en su física que permite explicar las cosas como son, átomos y vacío, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son ocho y ocho, dieciséis. Y a la idea de Isócrates diciendo, bueno, con que tengamos una ciudadanía medianamente informada con una cultura general y siendo un poquito prudentes, vamos a llamarlo así, todo irá bien. Platón está diciendo, no, no puede ser ni una cosa ni la otra. Ni una cosa porque se considera en el discurso propio de Demócrito que hay una forma de llegar a un conocimiento indudable de la verdad y por otra parte porque este buen hombre Isócrates está pensando que en realidad con saber un poquito de todo, todo nos varia. Y si hemos visto en alguna ocasión alguna tertulia en televisión sabemos que no suele funcionar bien. Los tertulianos que igual te hablan de virus como del 5G, como de terremotos o incendios, normalmente no tienen ni idea de nada. Bien, por tanto, ese horizonte problemático, real, auténtico, de la vida de Platón, de la Atenas que se camina, que se vive, creo que es importante para entender qué es lo que está haciendo Platón. Por tanto, se trata de hacer una renovación completa del ideal educativo que en las cartas va a ser algo fundamental y además de buscar la legitimidad del discurso verdadero. Y a partir de aquí vamos a entrar en harina o eso es lo que os queréis. Me interesa que tengamos en cuenta dos reflexiones previas. Primero, la reflexión sobre la amistad que hemos dicho, sobre los amigos en los varios sentidos en los que Platón utiliza el término en las cartas y que normalmente se traducen del mismo modo hasta que aparecen juntos las dos palabras y en ese momento ya no tenemos qué hacer. Es como cuando el doblador de Pacino y de De Niro pues tuvo que doblar a los dos en, ¿cómo se llama aquello? Hit. Se complica la cosa. Y es que en realidad no hay tal complicación si tenemos en cuenta en la página 10 del guión, de las 1200 páginas del guión, vamos a la página 10 y os he puesto aquí, ¿es la 10? Seguramente, ¿no? Página 8, perdón, aquí estamos. Me he permitido hacer una reflexión sobre ello. Getairos, que empiece la ira de los filólogos, dicen los que saben mucho que viene de ese test, miembro del clan, que además viene del proto-indo-europeo, que evidentemente nadie que no sea el replicante ese de una de las precuelas de Alien es capaz de hablar, ¿vale? Porque es curioso, una de las películas de esas precuelas se habla en europeo, divertidísimo todo. De la raíz sue, que significa el yo mismo, es decir, el Getairos es un amigo, aquello de verus amicus tan como alteridem, pues una cosa así. En las cartas vamos a encontrar una gradación de la amistad. Primero el hermano, pero el hermano es por casualidad, tienes un hermano pero tú no has hecho nada, a no ser que seas Edipo, en esos casos yo qué sé, ¿vale? Pero en principio no has hecho nada para que eso de ahí sea hermano tuyo. Que tu hermano sea tu amigo, eso se tiene que organizar. Pero es que además, más allá del amigo, es decir, de la Delfo, se pasa al Filos y luego al Getairos, al compañero, al camarada, lo que queráis, lo que suponga menos problemas de estalinistas, pero en cualquier caso, la idea sería esa. Nos encontramos, para que os hagáis una idea, porque esto es fundamental, porque de hecho, en la carta séptima hay gente que dice, hombre, seguro que esto no es de Platón, porque dice que nada, que Platón era un... O sea, que Sócrates era un colega, que me han matado un colega, ¿sabes? Yo qué sé. Si nos vamos a... Esto no lo hago muy a menudo, pero si vamos a los evangelios, en Mateo 26, 50, leemos el momento en que Judas vende a Cristo y según Mateo, dice, compañero, Getaire, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendían. Esa escritura dice, no te ha vendido cualquiera, te ha vendido un colega, te ha vendido un compañero, un camarada, uno de los miembros de la mesa cuadrada, ¿vale? Era redonda, pero es igual. ¿Me entendéis? Efectivamente, los Monty Python han aparecido de repente. Y, correcto, en la carta séptima nos encontramos cuando dice, y aquí se me ha escapado un dequeísmo, ¿vale? Porque contra más hablo. Dice, pero quiso la fortuna que algunos de los que estaban en el poder llevaran a los tribunales a mi compañero Sócrates, a quien acabo de referirme bajo la acusación más inigua y que menos le cuadraba. Getairos es una cuestión fundamental. Toda la filosofía de Platón se basa en la idea de hemos de conseguir Getairos, hemos de tener compañeros que nos acompañen, que nos ayuden, que nos guíen, de los que nos podamos fiar. primeros serán filos, primero serán amigos, pero si todo funciona, serán Getairos. Bien, dicho esto, la siguiente reflexión o el siguiente juego que me interesaría poner sobre la mesa es la idea de que Platón está haciendo referencia totalmente consciente en las cartas a la cuestión médica. Pero antes de esto he de aclarar, por si acaso había alguna duda, que estoy tomando las cartas como ya desde hace tiempo, ya desde los años 30 y en adelante, algunos estudiosos las consideran. No como obras separadas, no como cartas reales enviadas a gente, lo cual ya tendría su interés, sino como un escrito completo. Hay 13 cartas dispuestas en el orden que han de ser leídas como una unidad completa. Las cartas son un libro de Platón, el libro titulado Las cartas, que se habrá de leer junto con los diálogos en el momento adecuado del orden de lectura para que los estudiantes de la academia, para que la gente que estemos intentando entrar en las enseñanzas de Platón nos demos cuenta de que aparte de aquello que se narra en los diálogos de gente muerta y enterrada, estamos hablando del aquí y del ahora, de lo que sucede, de que ser platónico, de que ser miembro de la academia no solamente es una cuestión de escapar de las islas de los bienaventurados, se trata de pringarse, como se le va a decir a Arquitas en un momento. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo que Platón utiliza muy conscientemente y muy a propósito la idea de cerapeia, de terapia, de medicina? Bueno, pues me refiero a que efectivamente más allá de la metáfora el concepto de terapia, de tratamiento médico va a servir como marco epistemológico y va a implicar un conocimiento especializado, cuidado, no estamos hablando de ese conocimiento especializado, polimatía, del mócrito, efectivamente. además la oportunidad y ahí entra uno de los conceptos a los que me refería al principio, Kairos, y la mezcla proporcional, la crisis, la idea de que en el tratamiento de aquello que la academia debe intentar tratar, el tratamiento de aquello que la filosofía debe intentar tratar, hay que llevar mucho cuidado con la mezcla proporcional y esto va a ser fundamental cuando hablemos de esa referencia extraña que aparece en las cartas a la isonomía, como si de repente Platón se hubiera vuelto un demócrata, que dicho así de repente, pero ya sabéis hablar de. Bueno, bien, cuando hablamos de conocimiento especializado, hablamos de que la medicina es un dominio de reglas, de procedimientos, de eficacia demostrable del mismo modo que la actuación de los consejeros académicos en las cortes de los tiranos con mejor o peor fortuna, pero que deben estar allí cada vez que aparezca la oportunidad de un tratamiento, han de ser efectivamente esos expertos en esas reglas y procedimientos. El método riguroso que van a tener que emplear evidentemente es el de la dialéctica. Por ejemplo, cuando nos encontramos en 336C, esa idea de que el mejor tipo de político debe mantener su propia salud para poder asesorar efectivamente y restaurar la salud del cuerpo social, nos dice. La salud del político y la polis es fundamental si es que ese político ha de llevar a bien a la comunidad y el consejero ha de estar allí para hacerlo. Pero además no solamente es una idea de salud del político, también templanza y dieta. El concepto de dieta que en muchas ocasiones se traduce como ese quehacer diario, como aquello que haces en el día a día, el término es el mismo que el de dieta, es decir, la dieta blanda o la dieta lo que sé, es una barbaridad. La cuestión es que la vida frugal, la salud individual, la moralidad y la estabilidad del individuo se va a ver reflejada también en la actividad política. También una metodología terapéutica cuando nos va a decir, por ejemplo, que hay que evitar cambios bruscos y violentos, que el médico aconseja cambios de régimen de vida para recuperar la salud y del mismo modo el consejero político ha de hacer lo mismo. Y de hecho habrá un momento fantástico en el que Platón dice, mira, del mismo modo que cuando un médico va a un enfermo y dice, mira, yo creo que deberías dejar de comer, te deberías dejar de inflar te hacen tollos porque tienes gota y te va a explotar el dedo gordo del pie. Me entiendes lo que te digo, ¿no? Y aquí le dice, sí, dos kilos de centollo, por favor. Ese es el momento en el que el médico dice, pues, buenas tardes, muchas gracias, hasta luego. Del mismo modo Platón dice, es inevitable que aquella persona con la que estamos intentando tratar nos entienda y nos haga caso. Somos como doctores. No tiene ningún sentido que yo vaya a darle consejos de lo que sea a alguien que no me está escuchando. Pero yo tampoco puedo utilizar la fuerza, no he de utilizar la violencia. Por tanto, esa idea de persuasión y coerción en el tratamiento propio también de la medicina, pero que inevitablemente ha de centrarse en la coerción, perdón, en la coerción no, precisamente en la persuasión, va a ser fundamental también para la forma de entender su labor Platón. Y finalmente la idea de, también aparece en los términos de metabolé y de estasis, como, en el caso de estasis, como enfermedad o como guerra. Es decir, la metabolé, el cambio y la estasis, enfermedad o guerra civil en ocasiones, son desórdenes políticos. Pero, claro, básicamente hacen referencia a la desviación de un estado natural de equilibrio que puede conducir en un individuo a la enfermedad o en una sociedad, como digo, a la guerra civil. La estasis era aquello que deshizo los reinos micénicos y que acabó con una vieja época y que inevitablemente de vez en cuando asola las ciudades. Bien, el concepto cairós, como digo, es fundamental, la idea del momento adecuado, la comprensión profunda de la cronología de los acontecimientos, la idea de identificar el instante preciso para actuar y se destaca en las cartas de Platón la vinculación entre cairós y el momento adecuado, la cantidad adecuada y el balance adecuado. Hay que estar atentos, hay que estar al quite. De hecho, en una de las cartas hay un momento en que Platón dice, mira, yo, le estoy diciendo a Dioniso II, yo no iba a ir a Siracusa porque estoy mayor, la cosa está fatal, pero Dion me dijo que está un poquito molesto con esa decisión mía y la cuestión fundamental es que Dion le está diciendo a Platón, estás dejando pasar la oportunidad, maestro, hay que ir, hay que estar ahí, Dionisio parece tonto, actúa como un tonto y como diría Grosso más, pero no se equivoque, es tontísimo, pero tenemos una oportunidad, si no la utilizamos, ¿para qué estamos aquí? La praxis es inevitable, por tanto, la idea de Kairos, de oportunidad, del mismo modo que el médico ha de entender cuándo se presenta la oportunidad para atajar un síntoma y evidentemente si pensamos en la medicina de la Grecia clásica está muy lejos, cuando pensamos en el juramento hipoglético no estamos pensando en el juramento actual de gente con estetoscopios y gorritos de colores y batas blancas, me estoy refiriendo a un tipo de hacer medicina tanto distinto pero muy basada como digo en esa idea de oportunidad y evidentemente la coyuntura crítica de Siracusa da ese reconocimiento de aprovechamiento del Kairos. A veces me apunto aquí cosas entre que la presbicia me ataca y que escribo como Rajoy que no entendía su letra. Sí, aquí además añadimos un concepto más que era el de Tijé, el de suerte. El médico actúa, claro, aconseja, por supuesto, sabe que estos alimentos hacen este bien y que estas sustancias hacen ese mal y que hay que evitar unos y promover el consumo de los otros pero inevitablemente siempre hay un factor de suerte en la cura de una enfermedad. Tijé, llámalo fortuna, llámalo providencia, en ocasiones divina, en ocasiones no utilizar ese término, pero inevitable esa idea de providencia. Por tanto, la implicación ética de considerar que Kairos está en el centro de la actividad platónica como símil de la actividad médica es que el filósofo ha de estar siempre atento a la realidad, ha de estar buscando la oportunidad, ha de ser capaz de determinar en qué momento la persona que menos parece que va a ser capaz de entender el consejo lo debe recibir. Porque una cosa es que no lo entiendo pero el día en que te diga dime qué debo hacer tú has de estar ahí. Y esto es algo que también nos encontramos una y otra vez por ejemplo en la Torre del Virrey. Gracias a eso yo voy tirando para adelante. La crisis, la mezcla proporcional, esa mezcla de cualidades basada en esa teoría humoral, ¿os acordáis? Los humores y la organización. Los humores no son iguales entre sí. El humor negro, el humor negro es especialidad mía, pero la melancolía, el humor blanco, ese tipo de cosas no son lo mismo pero han de estar organizados de forma equilibrada. Es decir, de algún modo el funcionamiento de la naturaleza tiene que estar reflejado en el equilibrio dentro de esos humores, de las cosas distintas. Una idea de la conexión muy de tratado hipogràtico entre el macrocosmos y el microcosmos. Por tanto, lo que está buscando Platón, lo que está recomendando constantemente Platón en sus cartas en los momentos en que recomienda exactamente eso, claro, es que hay que encontrar una estructura unitaria que incluya la diversidad, pero buscando armonía y unidad. Esa es la isonomía. Cuando nos encontramos el término isonomía, estamos hablando no tanto de igualdad ante la ley, que también, pero no igualdad de todo el mundo. Platón no es un escritor de la democracia radical evidentemente y evidentemente quien piensa que la democracia radical aboga por la igualdad de todo el mundo pues es que tampoco se ha enterado de gran cosa. Pero lo que está hablando es de un equilibrio, la idea de estructura unitaria con elementos diversos. Eso es lo que un gobernante debe hacer. Cuando Platón habla lo mejor que deberíais hacer es repoblar Sicilia con gentes donde vengan, incluso de Atenas, que no somos tan malos como nos pintan. Cada cual de donde tenga que venir. Evidentemente gente que esté dispuesta a hablar de política como veremos, no bárbaros, pero no hace falta que sean iguales. Cada cual ha de cumplir una función. No entraremos en esa idea de un hombre una función, pero sí que recordaremos que la gente es diversa y que la igualdad se da en el top. Esto último, no estoy seguro de saber si tiene algún sentido, pero lo vamos a ir tirando. La idea es que Platón aplica esta visión al alma y al Estado donde la justicia con mayúscula como veíamos el último día y la salud emergen de una correcta proporción. Por tanto, el consejo político evidentemente se muestra con la figura de Dion que es descrito una y otra vez como un hombre de vida moderada, de política sana que propone a Dioniso esa recolonización con personas virtuosas reflejando una dinamis en buena mezcla. Y veremos que en la filosofía de Platón también hay una mezcla. Por eso, cuando hablamos mucho y en ocasiones negativamente del concepto de dinamis a mí me chirría un poco porque efectivamente me da la sensación de que en el corazón de la filosofía de Platón si es que nos da tiempo a llegar veremos que hay un juego constante entre el poder y el no poder entre la posibilidad y lo imposible entre la dinamis y la dinato como veremos. Bien, también habla mucho de dieta efectivamente de mesura de equilibrio utiliza ese término nos encontramos de nuevo cuando habla de Dion ese modelo de vida moderada en contraposición a los excesos del modo de vida siracusano que ya ha aparecido en la República en la República también se pone muy tibio Platón a hablar de esos excesos nos encontramos en la Carta 7 y en el 336C la idea de dieta de moderación nos marca lo necesario para que se dé aquello que en realidad se debe dar y ya vamos bien es decir permitidme recapitular para mí también nos encontramos con que Platón tiene claro que inevitablemente la filosofía es una praxis que el filósofo ha de estar atento a la oportunidad que permita llevarla a cabo y que cuando la oportunidad se da tenemos que intentar encontrar esa armonía que nos permita que de verdad se dé la actividad de la filósofo y ahora es cuando vamos a entrar si seguís vivos en el siguiente punto el concepto de esfuerzo y de roce que ya nos hemos encontrado desde las antorchas hasta el libro quinto hasta las cartas y esa idea muy de héroes del silencio de la chispa adecuada efectivamente la idea de que el filósofo debe tener como acción fundamental generar la chispa adecuada porque con la chispa adecuada el fuego que se produce como dicen las cartas se alimenta el solo y continuo vamos a ver a qué se refiere con esto como digo las cartas suponen ese género complementario de los diálogos hay una cosa muy divertida no sé si divertido es el término pero lo utilizaré una cosa fascinante que queda más fino el momento en el que las cartas se convierten casi en un diálogo el momento en el que el difunto Dion habla de nuevo otro muerto hablando en las obras de Platón y es precioso porque es como una especie de apelación a esto son cartas pero cuidado que estamos con los diálogos esto ha sido un excurso todo ello un salir a lo que está pasando en la actualidad pero de nuevo vamos a escuchar a los muertos y de entre los muertos vamos a quedarnos con Dion que es era como la gran esperanza a ti si lo queréis llamar es muy interesante porque en ocasiones disculpad una de mis abundantes paréntesis es pertinente leer por ejemplo a Edelstein cuando habla de que las cartas son falsas y que efectivamente el autor de la carta séptima tiene en mente no a Dionisio II sino a ¿te acuerdas cuando hablábamos del tirón? a a Timoleón y la idea de que es esa persona que de verdad ha entendido pero en cualquier caso insisto bien por Edelstein pero continuamos con la idea de que las cartas efectantes son de Platón son una obra íntegra que se lee de principio a fin ni que esté inserta esfuerzo y roce ¿vale? para esa chispa adecuada la idea como digo es que la carta nos propone además una dialéctica extra entre la permanencia y el cambio ¿por qué? porque la carta aunque sea una parte de una novela vamos a llamarlo así de una obra literaria de Platón llamada las cartas evidentemente tiene la forma de carta aquello que se envía que tiene que ser leído que tiene que ser leído repetidas veces y luego quemado que tiene que ser leído y que te tiene que responder como dice en algún momento con enigmas no sea que alguien lea esto y se monte un pollo ¿de qué pollo está hablando? bueno no habla de ningún pollo pero ¿de qué está hablando Platón para decir quememos esto? te escribo en enigmas mi tesis es que en realidad Platón está diciendo es que el primer incauto que encuentre esto se va a pensar que yo tengo la verdad y te la estoy contando quien lea los diálogos pensando que aquí está metida la verdad se mete unas unos trompazos voy a ser muy fino tremendos no la verdad está en el dialogar la verdad está en la actividad que te estoy diciendo que debes hacer por tanto tira esto una vez que has quedado lo que te estoy contando lo quemas te lo comes como si fueras una gente la hacía en apuros o lo que sea la idea es que la carta efectivamente tiene ese extra esa especie como de de idea de misión imposible de esta carta se autodestruirá en cinco segundos porque si la dejas ahí si la condenas a la inmanencia hemos empezado ya con un segundo de guá si la condenas a la inmanencia el que la lea no va a entender nada la carta es parte de un diálogo que estamos teniendo a distancia un diálogo ahora bien como digo como digo ok Platón nos está intentando hacer llegar y es curioso porque lo está consiguiendo dos mil quinientos años más tarde de haber escrito algo donde en la superficie no hay nada de lo que él dice pero dentro está el fragor constante de la búsqueda de la generación de la chispa muy poético lo que nos está intentando decir es que hay un concepto de que aquello que sea la verdad debe aplicarse aquí y ahora y el aquí y el ahora no tienen ningún significado el aquí y el ahora depende de quien lea Platón no es lo mismo que seas un alumno en la academia con Platón allí delante de ti que si eres un tirano en allá donde sea donde Platón ha mandado a dos colegas suyos para que el tirano los proteja a ellos porque son un poquito cándidos nos dicen en alguna de las cartas y de paso ellos pues intenten ayudar de hecho uno de los tiranos a los que bueno de hecho los dos tiranos a los que hace referencia a esas dos cartas que tenemos por aquí dejadme que busque porque a Perdicas y a Hermias o Hermías son francamente interesantes sobre todo esa idea de Perdicas puede que sea ese tercero de Macedonia precesor y hermano de Filipo II por tanto que viene totalmente unido a la idea de Aristóteles posterior y también a ese Hermías al que envía a Erasto y Corisco y que nos cuentan como pongo en la noticia aquí aquello de que bueno pues finalmente fue eliminado vivía en la zona de influencia de los persas y los persas le dijeron pues hasta que hemos llegado tú y tus apaños con Filipo II y dicen aquello que dijo que lo torturaron y con un coraje ejemplar se negó a revelar cualquier detalle manteniendo su integridad con la promesa dije a mis amigos y mis compañeros que no haría nada que fuera indigno contrario a la filosofía es decir efectivamente nos quedamos siempre con la idea de que Dionisio II fue un gran fracaso de Platón claro porque tenía que haberlos y porque ahí es donde tenía que estar la filosofía pero en ocasiones hay éxitos en ocasiones la chispa se da y lo importante es que se ve en el lugar donde la chispa puede tener una repercusión social una repercusión a lo grande por tanto como decía las verdades deben aplicarse en el contexto histórico dentro de la contingencia histórica deben ser adaptadas y por eso la escritura de Platón acaba mostrándosenos como algo que no tiene ningún sentido pero Platón evidentemente lo sabe y por eso tenemos que intentar llegar cuanto antes a el lugar central así que me voy a saltar dos paradas próxima parada correspondencia con la línea dividida efectivamente con la línea dividida bien vamos a ese centro y voy a recuperar algo que decía al principio la idea de que la crisis de la república viene acompañada de la crisis del lenguaje y que la crisis de la república va a generar por ejemplo en Glaucón cuando escucha a Sócrates y dice pero entonces no me puedes decir que esta es la solución que me estabas dando no tiene ningún sentido un hombre un trabajo un hombre un voto un hombre un plata que me decían como espuma ¿qué es esto? y de ahí surge la idea de vale acabas de entender la chispa acaba de prender pero es que además hay una chispa que prende en un lugar mucho más íntimo y mucho más central que es en el lenguaje inevitablemente cuando nos damos cuenta de que estamos intentando aprender algo con unas herramientas que son incapaces de tal aprehensión bien vamos vamos a a ello vamos a al centro a ese lugar donde se abre por la mitad y aparecen estatuas de dioses a partir de la página 12 del guión la idea del adinatum intelectual teníamos la dinamis acordaos el poder la acción posible y tenemos la adinatum la imposibilidad el no poder como diríamos el fracaso la condena al fracaso y para mí es algo poéticamente brillante y algo que marca la grandeza también de la filosofía de Platón la idea de que somos como diría Marnoff en la canción somos patinadores sobre hielo muy fin estamos al borde del fracaso constantemente y ese borde del fracaso es el lugar donde la filosofía tiene algo que hacer fijaos vamos a entrar en esa digresión rara de repente estás hablando a los getairos de de Dion y empiezas a decir pues mira vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque si tenemos que saber por qué todo pasó con Dionisos por qué Dionisos no perdón por qué Dionisio no entendió nada vamos al núcleo central y nos dice cada ser es conocido a través de Onoma Logos Eidolon y esas tres dice forman su epistém como si supiera que llegó pero vamos a ello Onoma nombres Logos desarrollo en el discurso y dice Eidolon no iconos Eidolon una palabra que tiene que ver con las ideas y esas tres generan la episteme de aquello que ha de ser conocido parece entonces que si nos quedáramos así tendríamos una jerarquía una jerarquía noseológica en mitad de la carta me estás dando un consejo pero ahora vamos a dar una pequeña clase de noseología vale mira empieza por aquí pero no es así porque si lo entendemos así perdemos la dinámica del funcionamiento la dinamis que hay dentro de esa filosofía y es la naturaleza del quinto del mismo modo que en cartas anteriores estaba hablando la naturaleza del primero y te lo voy a decir con enigmas para que siempre está dejando a Dionisio diciendo te voy a contar lo que pueda a ver si soy capaz de generar en ti la curiosidad suficiente para que te des cuenta de que no te voy a contar nada de que tú tienes que ir tirando claro Dionisio le va a contestar que aprenda que geometría abuelo pesado ya me lo dijiste ya ¿vale? todo esto está en el guión podéis ir buscando y después cuando leáis las cartas que es maravilloso lo encontraréis y diréis no sé lo que diréis pero tampoco la cuestión es la naturaleza del quinto y esa naturaleza es que hace que cada ser sea cognoscible el quinto elemento es aquello que hace que cada cosa sea cognoscible cada ser es cognoscible porque trasciende y a su vez es trascendido por los elementos o factores y es curioso porque claro el término utiliza ese como pongo en el guión ese neutro plural elementos factores ¿vale? esas partes de la actividad esos elementos o factores el nombre o los continuaré citando en griego para mantener su esencia logos y eidolon esos elementos o factores que generan la episteme intentan definir el conocimiento que es permitido por el quinto elemento la dynamis por tanto es la posibilidad dinámica del conocimiento es ascendente y descendente se pasa de uno a otro con esfuerzo pero sin detenerse de arriba abajo de abajo arriba estamos intentando conocer la realidad y lo hacemos inevitablemente con palabras y con un discurso que generamos con palabras y eso nos lleva a una representación eidolonica de aquello que estamos intentando entender y eso nos lleva a un conocimiento a un episteme suficiente un episteme suficiente que se da por el hecho de que en realidad el cosmos es cognóstico las cosas tienen un orden hay algo que podemos llegar a conocer evidentemente desde nuestro lenguaje que va a entrar en crisis hay un momento fantástico en las cartas en que habla de que esa crisis genera algo parecido a los dolores del parto es una pregunta inevitable pero es una pregunta que nos lleva a los dolores del parto porque no hay forma de extraer de ella nada que nos satisfaga porque es insatisfacible ok aquí está el punto cruzado si el conocimiento es siempre dinámico y su fundamento es pura cognoscibilidad el quinto es que el cosmos es cognoscible que el cosmos se puede conocer esto es algo maravilloso porque yo siempre tengo una especie de rumor de fondo que nos retrotrae aquellos físicos primigenios comentabas creo que en la última sesión a mí no me interesa estar mirando piedras y árboles yo estoy mirando otra cosa pero entre aquellos milesios estaban aquellos que decían bueno todos pensaban que se podía conocer racionalmente pero os acordáis que había una que decía bueno bueno sabes esto viene de una idiquia pasar de allí es entrar vale la vamos a liar no todo es cognoscible hay una racionalidad que para nosotros nos escapa mientras que la línea general de la filosofía va a ser sí 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 mira nuestra capacidad intelectual se asemeja al agua que es aquel principio que lo permea todo y nosotros todo entendible Platón está un poquito como en mitad todo es entendible pero no tenemos las herramientas y hemos de estar en esa fricción constante vale por tanto de algún modo esa aproximación a la cognoscibilidad es curiosa porque siempre es una aproximación a la esencia pero inevitablemente se reduce en el riesgo de quedarse en lo que tienes delante de ti ¿con qué tienes que trabajar? con palabras con frases con discursos sí con con eidolones que nos permitan tener una idea más general incluso quizá tener una idea en un lugar poco apropiado pero inevitablemente ahí es donde el alma del hombre sufre y podemos verlo en ese pasaje 313 de la carta segunda donde habla de los dolores del parto y sufre porque al buscar la esencia encuentra la cualidad al buscar la verdad ese alma del hombre está llena de dudas y de incertidumbres son los mismos cuatro elementos los que constituyen la inestabilidad la inseguridad del alma los cuatro elementos que nos llevan a la esencia del quinto son los cuatro elementos que no van a llegar nunca a trabajar del todo en la perfecta o el perfecto conocimiento absoluto que esto es algo fantástico todavía recuerdo la magnífica charla que diste sobre sobre qué viste la magnífica charla hace mucho tiempo una gracia muy lejana Fernando Viragán dio una charla sobre la sí Plotino y la eso y compañía y aquella idea de que de que los neoplatónicos al final eran unos unos duros de pelar unos die hard porque decían mira en cuanto a alguien se cree que se acerca demasiado quita quita si hemos de cambiar y apoyar a los que no apoyamos antes mejor que caer en el dogma la grandeza del sistema platónico es que cualquiera que considera no no mis herramientas son perfectas y dónde vas artista claro lo que decía Platón puede considerar que con el entusiasmo si estamos llenos de Dios o del Dios pues somos capaces de llegar al conocimiento de sí pero como decía el doctor House insisto mucho en esa cita cuando hablas con Dios eres religioso cuando Dios te habla suele ser psicosis por tanto no podemos tener demasiado en cuenta esa vía y la vía inevitable es la vía de esos cuatro elementos que nos apuntan al tú bien el alma filosófica por tanto es la que trata de gestionar la falta de certeza es consciente del hecho mismo de que cada uno de los elementos factores participa en la posible ciencia del quinto y es una posibilidad de conocimiento y por lo tanto siempre está destinado a la ausencia de verdades absolutas el quinto es la posibilidad de conocimiento esta es esta es la maravilla que quizá me estoy inventando la interpretación de las cartas pero me la estoy pasando pica la idea es el centro de la filosofía de Platón implica que hay una posibilidad de conocimiento dada la oportunidad adecuada cuando el filósofo médico encuentra la oportunidad y pone en marcha un sistema que con un poco de suerte permita que el enfermo le haga caso podemos llegar a ese momento en el que te das cuenta de que en realidad tú estabas buscando verdades absolutas pero vas a encontrar algo mejor vas a encontrar la absoluta certeza de que la realidad es cognoscible pero tú vas a llegar hasta donde llegues la verdad el quinto es decir su cognoscibilidad que dinamiza los cuatro elementos factores es el contacto entre la calidad y la esencia entre lo sensible y lo inteligible el tender continuo hacia uno y hacia otro el ónoma el logos el eidolon la episteme y su por así decirlo el diálogo mutuo es precisamente topragma auto es a lo que nos dedicamos es a lo que nos dedicamos y a lo que nos dedicamos es a la cosa misma de la que se ocupa la filosofía y debe y puede ocuparse el doble movimiento anabático y catabático realizado por cada uno de esos elementos tanto individualmente como en relación con el otro es el roce como aquello de lo que se ocupa la filosofía busco una palabra en español que no sea el roce porque del roce nace el cariño ¿vale? pero la fricción si queréis ¿de acuerdo? por tanto el excurso esta especie de digresión en mitad en el centro absoluto según Altman de la obra de Platón es un ejemplo mismo de cómo el lenguaje siempre tiene la necesidad de exponer la explicación de su límite me refiero a exponer dejar la patente el lenguaje no puede evitar dejar patente que tiene unos límites inevitables y que su vacío intrínseco causado por la falta de ética y de buena política del tirano en realidad nos genera la oportunidad la filosofía se nutre de las oportunidades donde hay un vacío un vacío ético un vacío intelectual en la cabezota de un tirano de alguien que efectivamente puede llevado hacia adelante bajo la luz de las antorchas que prendan en su cabeza con un poco de suerte que pueden efectivamente mejorar la vida de los ciudadanos de las antorchas la filosofía podría ser así definida como la gestión de la crisis del lenguaje y su relación con la ética y con la política bien pues como digo para que esto suceda Platón utiliza algo que no es un diálogo han sido las cartas hay ese momento voy a intentar buscarlo como digo ese momento de crossover entre los dos géneros entre la carta y el diálogo está en la carta séptima 355 es la página 14 del guión aquí estamos dice 355C dice la verdad que encierra mis exhortaciones si hacéis la prueba de lo que ahora os estoy diciendo acerca de las leyes la reconoceréis por experiencia y ello constituye un total contraste más fiel en todo caso los antepasados de estos últimos cuando está cuando ese dión difunto habla y dice yo creo que deberíais hacer esto pues yo que se pone a mi hijo como uno de los reyes al estilo de los reyes como los como los como los espartanos esos reyes espartanos que tienen que bueno en realidad la función que tenía un poquito más de un poquito menos de lo que encuentra aquí pero la idea de vamos a poner unos cuantos reyes uno que sea mi hijo pero vamos también a traer a Dionisio porque lo hemos tirado a patadas es verdad pero que vuelva que vuelva porque al fin y al cabo sus antepasados oye Dionisio primero fue nombrado tirano pero primero que tirano fue nombrado fue nombrado que fue nombrado exactamente lo que nos dice Platón en el primer corte que os paso pero después de haber salvaguardado mil veces cuando tenía plenos poderes autocratos fueron nombrados autocratos Platón en la en la primera carta dice a mí me diste plenos poderes y yo estaba haciendo el trabajo que me diste ser autocrato no está mal bueno habría que ver si es verdad que vale pero esto esto es una ficción recordad la teoría es que las cartas de Platón es una ficción que se lee una novela carteada estupendo pistola me gusta más importante tener vocabulario digo que la idea es esa vamos a dar a Dionisio porque en un momento dado su padre organizó aquí un follón gordo y ¿cuál fue ese follón gordo? tirar a patadas a los bárbaros y ¿quiénes eran los bárbaros? cuando cuando se da el consejo de repoblar con gente griega de todas partes mientras no sean bárbaros va bien ¿y cómo define a los bárbaros? aquellos que no hablan de política aquellos que no discuten por tanto ¿por qué son bárbaros? porque allí donde no se discuten allí donde no se habla ¿qué es lo que no puede salir nunca? ¿qué es lo que no puede brotar? la chispa no puede haber inteligencia no puede haber el acceso al quinto elemento es lo que siempre decimos Platón no era un demócrata en particular pero evidentemente lo que nunca fue fue una persona que apoyaba la tiranía cuando el autocrato se convierte en tirano la lia bien la carta efectivamente nos sirve como ese lugar intermedio ese lugar que bueno nos ayuda un poquito más quizá que los diálogos a situar en mitad de la lectura de los diálogos a los estudiantes diciendo sí, sí pero allí fuera es lo que vamos a tener que hacer yo me imagino esos pollitos platónicos leyendo diálogos y bueno pollitos con 30 años ¿vale? que ya estaban hechos y derechos pero diciendo qué listo es mi maestro entendido lo que es ¿sabes? la justicia y el bien ojo con mayúscula la justicia porque yo soy un alumno aplicado y sé de qué va el rollo y Platón dice sí, sí pero cuando salgas a ti y a ti te voy a mandar allá y a ti y a ti te voy a mandar allí y yo me voy a poner a escribir las leyes y cuando escriba las leyes por allí hay unos tíos que vienen de dos pavos que se amamantan de lobas que con el pasar del tiempo van a tener un sistema legal que va a estar basado en mil leyes porque lo que tenemos que hacer es ajustarnos ojo no solamente a no, no al terreno como dicen las leyes si hay montañas las leyes son de un tipo y si hay ríos son de otro y si estamos junto al mar es de otro ¿por qué? porque no hay nada que esté totalmente cerrado por tanto efectivamente esa filosofía en la escritura epistolar nos indica es un terreno fértil para explorar ¿no? cómo debe ser la vida de aquella persona que de verdad entienda lo que es la filosofía los 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 consejos siempre son a lo mismo modérate aprende como le dice si puedes utiliza el término como veréis en el guión escolé aquella idea de escolasate busca el tiempo libre el cariño y estudia y si tú no puedes estudiar te viene justito volver a casa todas las noches que estudie alguien que después te pueda ayudar a ti porque si no no hay nada que hacer básicamente nos queda un concepto de los que decía al principio y que vertebra toda mi idea que os quería vender en el día de hoy y es el de Pons el de esfuerzo las cartas nos muestran la idea de que el filósofo el académico Platón sus seguidores Dion que se encontró con él y bueno pues fue una maravilla de estudiante que entendió lo que había que hacer todos siguen ese círculo ese anillo de iba a decir de sabiduría pero ese anillo de acción sabia que implica como decía la oportunidad hay dos encontrar compañeros que me permitan permanecer como dice en una de las cartas cuando escribe una brevísima carta permanece permanece en ese intento que estás haciendo vas bien compañero ¿vale? cerapeia la idea de sánate a ti mismo porque entonces serás capaz de sanar a la polis la idea de Tijé la fortuna siempre ha de estar de nuestra parte que fortuna hay que podamos ir a hablar con Dionisio perdón con Dionisio II que mala fortuna es que este tío sea más tonto que un zapato ¿vale? Tribó la idea de la fricción pongámonos en la situación no tengamos miedo a darnos cuenta de que tenemos límites porque en los límites de nuestro intento es donde de verdad la filosofía está gestionando su labor y finalmente ponos la idea de esfuerzo continuado es por esto por lo que considero que en realidad las cartas son el centro de la sabiduría platónica e insisto la idea de comunidad de educación liberal es algo que es increíble ver cómo se da en lugares como la Torre del Virrey con un montón de gente esforzada intentando encontrar la mejor de las suertes para llevar a cabo proyectos que implican no menos que una cerapeya propia y una cerapeya de la sociedad en la que viven por tanto en realidad leer las cartas supone leer la esencia auténtica de Platón y arrastrarnos por la complejidad de la digresión epistemológica que no lo es es el lugar donde dices en el fondo yo llego hasta donde llego pero lo importante es que hay una cognoscidilidad que hay un bien que se muestra en una justicia que se muestra en todos esos términos que hay y como decía antes en mi cabeza todo esto tenía sentido cuando lo pensaba para preparar la exposición no estoy seguro de haber transmitido el sentido completo he dejado mucho por no he hecho mucha referencia pero mi invitación es a echarle un vistazo al guión ver que junto a cada una de las citas propongo evidentemente alguno de los términos que os digo pues aquí veremos la cerapella aquí el ponos aquí el getairos lo que sea y luego para los filólogos clásicos que levanten la mano filólogos clásicos si alguna vez tenéis la oportunidad de poder leer griego del tirón lo cual me daría una envidia terrible disfrutar de una lectura guiada por mis propuestas o no de las cartas ya que me tocaba eso voy a decir que es lo más importante de este seminario muchas gracias y a continuación no voy a aceptar tanto preguntas como propuestas de ajuste a mis descabelladas afirmaciones así que lo que me tengáis que enseñar este es vuestro momento muchas gracias como siempre se abre en turno así que se ha entendido yo tenía preguntas pero bueno para bueno muchas gracias por la exposición que creo que ha sido lo que prometía muy entretenida y pedagógica desde luego y bueno para abrir un poco el medón de una forma más técnica claro con una pregunta el menón el menón hablamos el menón sí qué diferencia hay exactamente entre compañero y amigo que te iros lo que yo he entendido el juego interpretativo que os propongo yo es el siguiente es verdad que hay ocasiones donde aparece indistinguible prácticamente pero evidentemente no debe ser indistinguible cuando cuando aparece uno y otro junto en la misma oración de forma que evidentemente son dos cosas mi sensación es que como os decía hay una gradación del querer las cosas del querer ¿vale? hay un hay un querer familiar de hecho él se remite a los familiares y compañeros de Dion no sois la misma cosa ¿vale? los familiares son familiares claro el amor de familia lo que os digo un hermano el amigo es algo que si se desarrolla adecuadamente puede llevar a un getaíros ¿en qué sentido? si tú y yo somos amigos de hecho no estaría mal que lo fuéramos pues que yo soy mi rancio no me refiero si tú y yo somos amigos pero además mis sensaciones hemos decidido dedicarnos a la actividad de la filosofía somos algo más que amigos estamos en lo mismo entendemos que lo que hacemos tiene una importancia fundamental y estamos cuidando el uno del otro y de la filosofía y del mundo como lugar donde nuestra praxis se tiene que dar por tanto no es solamente sí sí amigos somos muchos de hecho hay un momento en el que claro se habla del regreso de Dion y como esos dos amigos que habían hecho que parecían que eran getaíros resulta que no que aquellos getaíros se convierten como el getaíros Judas en el momento en que lo asesinan básicamente dice quizá no sean ellos con sus manos manchadas pero entrega las armas por tanto de acuerdo por lo tanto la idea es esa podemos ser amigos pero cuando nos convertimos en compañeros en la filosofía es como la canción de Mark Knopfler de Dire Straits Brothers in Arms Brothers in Philosophy vale por eso al final hago el chascarrillo infame esa idea de todo el guión está ordenado también en la idea del eupratein eupratein con el que saluda siempre casi siempre porque hay un momento en que le dice a Dionisio mira tú sabrás lo que es eres tontísimo eso no te lo digo pero se intuye cuando dice eupratein es esa forma de saludar de estamos en lo que estamos somos vamos vamos a obrar bien haz bien eupraxis esa idea que después en Aristóteles nos vamos a encontrar no es tan importante la eudaimonía como felicidad sino la eupraxis obra bien eso es la felicidad y lo bonito es Adman lo propone en el libro Adman dice que las cartas se estructuran de forma circular en torno a la séptima prácticamente porque hay un parque baile pero nos dice bien hay dos momentos muy divertidos porque en realidad las cartas acaban de una forma maravillosa y es con una cartita muy cortita pero bueno la 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 trece a Dionisio como si fueran colegas mira te envío lo que Adman considera te envío algunos de mis diálogos para que vayas viendo cómo está el percal bon chiquet vale sería como pongo lo de eupratein again es como que te he mandado a hacer puñetas pero es que la oportunidad es esta eres tontísimo y la vas a liar muy parda pero hay que estar ahí y acabo diciendo que cultives la filosofía e inclines a ello a los demás jóvenes seamos getahirox cultivemos la filosofía y yo creo que esa es la gran diferencia cuando hablamos de los amigos de la torre del Nubey es esa esa sensación de ostras que idea más bonita de gente que nos reunimos en torno a una búsqueda inevitablemente infructuosa gente que no nos conocemos demasiado que nos cruzamos a veces en el zoom o cuando podemos en salas y tal que no somos amigos de de préstame 50 pagos pero somos compañeros porque en el fondo reconocemos todos nosotros estemos en casa o no participemos más o menos cada uno cada uno que se asoma a las ventanas de la torre reconoce que ahí dentro la gente está haciendo algo con lo que estás en sintonía y creo que ese es el término de getahirox por tanto cuando alguien así te traiciona cuando alguien que está buscando la cognoscibilidad del ser que le ayude a la justicia con mayúsculas haciendo lo que debe hacer no he leído tampoco esos y lo voy a leer ya que ya que soy buena buena gente no lo voy a decir a dejar pues cuando te das cuenta de eso tienes delante a un getahirox me refería a ese momento y tú lo comentabas María en el email por el que nos convocabas aquí en algún lugar estaba ese momento titorito 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 no, esto es el trivial el rival trivial de Terris aquí en la carta novena arquitas Tarantino como le llaman me encanta llamarle arquitas Tarantino porque siempre pienso que de repente va a haber una una escena llena de sangre y destrucción vale a Antonio no le gusta mucho Tarantino pero a mí me fascina dice os pongo en la página 15 estamos en el 300 sí pero me gusta Tarantino sí, sí es una de las literías que he puesto en el 358 la página 15 pongo esos tres fragmentitos de la república libro tercero 519 dice no es natural y no se sigue forzosamente de lo dicho que ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar una ciudad ni tampoco aquellos a los que se permita seguir estudiando hasta el fin los unos porque no tienen en la vida ningún objetivo particular apuntando al cual deberían obrar en todo cuanto hiciesen durante su vida pública y privada y los otros porque teniéndose por transportados en vida las visitas de los bienaventurados no consentirán actuar Arquitas está hasta el moño Arquitas no quiere hacerlo público él quiere estudiar él quiere que lo dejen tranquilo con sus libros en su barlueva estudiando tranquilamente a lo que le dice 358 estás disgustado porque no puedes librarte de los quehaceres que te ocasionan la vida pública que lo más agradable en la vida es dedicarse a los propios asuntos sobre todo cuando se elige una ocupación como la que tú has elegido ojo amigo compañero ¿vale? Getairos es sin duda cosa manifiesta para todos pero es preciso que también tengas en cuenta que cada uno de nosotros no ha nacido solamente para sí mismo sino que de nuestra existencia la patria reclama una parte otra la que nos han engendrado otra el resto de nuestros seres queridos y una gran parte corresponde también a las circunstancias que dominan nuestra vida y ese texto que nos enviaba así que efectivamente estaba aquí rondando el de Cicerón en efecto los hombres se diferencian por el hecho de tener una razón que les ha sido dada por la naturaleza y una inteligencia aguda vigorosa capaz de abarcar al mismo tiempo con gran celeridad muchas cosas y por decirlo así sagaz pues reconoce las causas y las consecuencias y establece relaciones de semejanza asocia lo que está separado enlace el futuro con el presente y abraza la situación entera del porvenir esta misma razón hizo al hombre buscar a los hombres y le indujo a acomodarse con ellos en el carácter lengua y costumbres de manera que partiendo del amor a los familiares y a los suyos se extiende cada vez más y se une en sociedad primero con sus conciudadanos luego con todos los mortales y como Platón escribió Arquitas recuerda que no ha nacido para él solo sino que la patria perdón sino para la patria y para los suyos de manera que es muy pequeña la parte que a él le queda esto me recuerda también cuando hablamos de emersión esa idea de se van a hacer puñetas mi padre mi madre y el perrito que me ladre que yo tengo una cosita que hacer no sabría como unirlo ahí no recuerdo que me habías preguntado pero con un poquito de fuerte ya no caben muchas más preguntas porque me vais a pillar Natanael Natanael ¿qué tal amigo? Hola Ricardo bueno siempre siempre porque es como una formalidad agradecer la conferencia la charla como lo queremos llamar pero yo quiero felicitarte Ricardo ha sido ha sido muy 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 estimulante muy vigorosa lo cual lo cual es de agradecer es que ¿sabes qué pasa? que claro si uno se pone a evaluar la corrección interpretativa la técnica hermenéutica y todo esto pues vamos listos porque las cartas de Platón son un dolor de cabeza si nos ponemos un poco científicos entre comillas nos ponemos ahí ratas de biblioteca y nos ponemos a mirar los testimonios y demás vamos a llegar a la conclusión de que no hay conclusión por lo tanto ahí es un jardín que seguramente tampoco nos aporte gran cosa entonces creo que una creo que una dificultad importante a la hora de exponer las cartas es cuál es mi eje cuál es cuál es mi línea cuál será la línea que yo tendré para exponer las cartas y yo creo que que la estrategia que has seguido que no es original pero no hacía falta que lo fuese sino lo que hacía falta era que fuese una decisión sabia creo que la línea que has escogido es muy buena porque has escogido los conceptos o las ideas se las has ido rastreando en las cartas lo cual nos permite ver o mejor dicho le da un dinamismo a la escritura quiero decir que en lugar de ir carta a carta y ver una letra muerta vemos un desarrollo de ideas que tú has señalado ¿no? cerapeya tribo etcétera vemos ahí un dinamismo de las palabras que gracias también a las lecturas que hemos ido haciendo pues podemos ir trazando las referencias entonces yo ya te digo quiero empezar con esa felicitación que yo creo que es de justicia se nota también que tienes que tienes tablas esto se nota también cuando uno lleva tiempo en las aulas pero yo te lo agradezco porque ha sido ha sido muy entretenida ha sido muy estimulante y yo todavía estoy madurando ideas o sea están ahí sedimentando yo primero voy a voy a compartir una idea y después una pregunta la idea es que yo creo que a Platón le habría fascinado mucho la idea de límite de función quiero decir de límite de una función la idea de límite de una función creo que le habría fascinado porque es precisamente la expresión matemática un poco de ese concepto epistemológico de una aproximación 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 a un saber pero que nunca lo tocas y que el juego está en que no lo toques el juego está en que no lo toques porque eso le da de alguna manera por llamarlo de alguna manera eternidad pues una eternidad dinámica no estática de ese trabajo que cultivas y es muy interesante porque precisamente no es que está ahí el juego sino que ahí está lo estimulante uno podría decir bueno pero si no vamos a llegar a nada entonces merece la pena no merece la pena hacerlo pero es que precisamente porque es un límite que se va progresivamente acercando aunque nunca lo llegue a atacar del todo aquí hay un trabajo de mejora entonces el trabajo filosófico es eso que Platón exhorta en las cartas y que lo y que lo exhorta desde el punto de vista de la comunidad es un trabajo que no se termina pero que precisamente porque no se termina es un trabajo de mejora constante mejora constante que tiene una dimensión teórica una dimensión de estudio de contemplación si lo quiere aunque no es una palabra que me gusta especialmente pero que es un trabajo de estudio de lectura de aprendizaje pero también hay un trabajo práctico hay un trabajo que es de actuar de actuar en consecuencia de intentar vivir de acuerdo a lo que aprendes y que además no se hace en soledad que es un trabajo comunitario lo cual me lleva un poco a la pregunta o al cuestionamiento desde que desde que se planteó hace dos seminarios la idea de lo uno y de lo múltiple que lo planteó María si no recuerdo mal no dejo de ver no dejo de ver la tensión y la relación y el juego entre lo uno y lo múltiple que es algo que normalmente cuando uno estudia filosofía solamente lo ve en la metafísica y en el problema de los presocráticos y después Parménides y después Platón con los supuestos diálogos de crítica a las ideas bla 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 pero está el problema de lo uno y lo múltiple es un problema político de hecho probablemente probablemente lo primero en sentido filosófico de la relación entre uno y múltiple sería la relación del uno con la comunidad y esto me lleva a la cuestión de la comunidad y de los getairoi filosóficos claro si uno quiere ser un estudioso y quiere vivir quiere estudiar para sí y quiere leer y quiere aprender mucho de alguna manera de alguna manera eso está muy bien es necesario forma parte del proceso pero es incompleto parece que de alguna manera lo que vivifica la actividad y de alguna manera impide que se cierre sobre sí misma esa actividad es la conversación con los otros y esa pero claro puedes tener muchas conversaciones intrascendentes o que no aporten nada aquí te digamos que es muy importante elegir bien los compañeros o encontrar los compañeros adecuados los compañeros adecuados que de alguna manera te mantienen en esa tensión de límite yo estoy manejando para leer las cartas he manejado esta edición no sé si la veis que es de la fundación Bernat-Metje de las cartas de Platón y cuando aparece la palabra getairós dedicada a Sócrates o sea esa frase que ha desconcertado a tantos intérpretes o tanta gente hay una nota al pie de página que dice que es extraño que Platón no hable de Sócrates en términos de maestro sino en términos de getairós y claro cuando yo leo esta cita y luego recuerdo todo lo que hemos ido aprendiendo en nuestros seminarios pienso que el traductor que no se ha enterado mucho de que va la película que no recuerda o que no se ha tomado en serio la apología de Sócrates cuando Sócrates dice oye que yo no soy maestro de nadie y tú evidentemente uno puede imaginarse hombre la atracción que genera Sócrates las conversaciones que debía haber la admiración que debía despertar pero si uno piensa que nadie ha sobrepasado el límite sino que todos estamos en esa función de límite al que nunca acabamos de llegar del todo no hay alguien que tiene la Sofía y los otros que quieren aprender la Sofía de los otros para eso uno para eso vete a Protágoras para eso vete a los sabios no 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 vengas conmigo todo para los que dicen que saben si estamos todos en la función de límite entonces todos somos Getairoi todos somos compañeros de lo mismo y claro aquí aquí vendría un poco la pregunta Rick eso de Getairoi aplicado a la filosofía es es una mera cuestión sé que no es más retórica pero te lo pregunto para que lo desarrollemos es una mera cuestión como decías de grados de cariño o digamos que ser compañeros en la filosofía da algo más que ser amigos en la filosofía que tiene algo que ver más allá del vínculo más allá del vínculo de fidelidad o de lealtad y de apoyo sino puede que haya algo ahí que tenga que ver con la actividad misma más allá que con el vínculo de ser un Getairoi en lugar de ser un Filol Sí, sí estoy convencido de que así es pues lo que te decía yo no estoy del todo seguro que sea una cuestión de gradación es decir como si estuvieramos pasando pantallas resulta que tengo un hermano y me ha hecho amigo de él y los dos nos dedicamos a la filosofía y entonces nos convertimos en Getairois o Getairoi no, no no son pantallas que tienes que acabar para llegar a la siguiente es lo que decía con un AI me une muy poco lo conozco muy poquito pero sin embargo estamos llevando a cabo una cosa sin pilar somos compañeros en el camino aunque no estemos cogidos de la mano o sea no es una cuestión de como digo de de gradación sino de gradación sino es una cuestión efectivamente de praxis ¿qué tipo de praxis implica la amistad y qué tipo de praxis implica el ser compañeros a eso es la cuestión en ocasiones tienes a compañeros de actividad cuya vida fuera de de esa actividad no conoces para nada y sin embargo son fundamentales para tu actividad la filosófica o la que sea inevitablemente si es una actividad filosófica implica que ese ser Getairoi te va a llevar a un conocimiento del compañero etcétera etcétera pero por por no irme mucho por las ramas en efecto se trata como digo no de una gradación sino de distintas cualidades porque de hecho incluso en las cartas hay un momento en que si no me equivoco en la misma carta séptima hay una referencia muy curiosa a la capacidad de ser Getairo gracias pero para lo mal para el mal ¿sabes? ser como el Superman malo ¿sabes? el tipo que se emborrachaba y tal es decir los colegas de mal rollo es una referencia muy breve pero que efectivamente bueno sí hay se puede ser Getairoi en muchas cosas pero los Getairoi de la filosofía son los que estamos buscando si eres Bonnie te hace Barton Clyde de hecho no es eso lo que estamos buscando no estamos buscando Bonnie y Clyde si me permites si me permites el inciso por ir concretando y por ser un Getairoi en este ejercicio que estamos haciendo claro fíjate toda persona que quiera hacer algo necesita un Getairoi necesita un compañero Bonnie y Clyde claro de alguna manera entonces ¿qué es lo que se necesita? ¿qué es lo que está necesitando? claro dices un compañero en el crimen ¿no? un acompañante un asistente pero fíjate tú yo creo que aquí y aquí volvemos otra vez a la cuestión a la idea de esta defunción de límite que es la metáfora que he escogido para plantear esta cuestión precisamente creo que un elemento que tiene que ver con la práctica misma de la filosofía en el que el que hay un Getairoi es muy distinto a que haya un Filós es que el Getairoi te estimula de alguna manera a tender hacia ese límite y ese estímulo puede ser diverso porque puede ser un estímulo por ejemplo basanístico puede ser un estímulo por ejemplo de estarte cuestionando sistemáticamente no porque sea un erístico que quiera hacerte la puñeta al contrario te está acompañando pero es como no pero amigo compañero ya que vamos en la misma dirección permíteme que te apriete un poco las tuercas en efecto sí, sí estoy de acuerdo porque de hecho te iba a comentar que con ese símil que pones del límite de la función y tal me recuerda mucho a Leibniz y el cálculo infinitesimal y toda esa herencia en la ciencia barroca y dices que al final los tentáculos de Platón llegan muy lejos pero me refería sí, sí podíamos tener la idea de que como estamos en como estamos en este mismo no llegar a ningún sitio pues qué bien somos coleguitas de no llegar a ningún sitio y aquí estamos pues bueno pues sabes pulverando por ahí tranquilamente no, no, no exacto es donde tú has dicho porque iba a introducir otro de los términos que os proponía al principio ponos es el esfuerzo esa es la cuestión sabemos que no vamos a llegar al como diríamos ¿no? ese pequeñas tesúsillas ese más allá de ¿vale? esa esencia del quinto yo qué sé quinto levanta tira de la manta no sé si vamos a llegar pero vamos a ser compañeros cuando efectivamente nos estemos impulsando a esforzarnos constantemente esa es la idea esa es la la sensación es del mismo modo que Arquita de Tarento tiene a un compañero en Platón que le escribe espabila que viene el oso déjate de historias sí, sí estaría muy bien que tú te quedaras en casa y no tus movidas pero hay que moverse porque no vas a encontrar lo que estás buscando si no es en la praxis claro y ahí sería el punto efectivamente lo tenía ahí rondando la idea de que el Ejetairós te ayuda a conseguir que la chispa no desaparezca que la fricción continúe y que te esfuerces es otra de las esencias básicas de la Torre del Rey en cuanto te te acercas un poquito y te y yo qué sé pues te relajas de repente aparece una mano del Eter y la de plas colleja dónde vas criatura tira para adelante que estamos aquí buscando el quinto ¿vale? esa es la idea efectivamente y además reconozco mucho me hace gracia no veo tu cara pero imagino que estás parece que estoy hablando a Hal en 2001 estoy hablando con un ojo ¿vale? pero sé que estás sé que estás ahí pero me me hace mucha gracia porque reconozco esa forma tuya de ser G.Tairos en las charlas por Whatsapp ¿no? el Divo y después sí, sí, sí pero no es más cierto y es madre mía este hombre va a estirar del tema hasta el infinito ¿correcto? como no puede ser de otro modo porque es esa tendencia al infinito porque cuando estemos utilizando palabras por lo menos hemos de tener claro que somos conscientes de que nuestras palabras tienen un límite que hace inaprensible aquello que están intentando aprender y en ocasiones su función para eso es magistral gracias lo digo sin coña ya lo sé lo sé yo te lo agradezco y además yo disfruto de hacerlo quiero darle paso a Fernando pero permitidme permitidme decir una última cosa lo primero es un es un deseo y yo es el deseo de que de que le demos vuelta de la medida en que cada uno quiera y le resuene consigo mismo esta idea del tribo de la ficción creo que la idea de las antorchas que es una imagen literaria que nos la encontramos en el libro uno de la república ha vuelto a aparecer aquí pero que esto de frotar las antorchas es importante aquí ya hay una metáfora muy poderosa que lo impregna todo en el momento en el que eso es un trabajo comunitario y es sustancial al trabajo filosófico de alguna manera en el trabajo filosófico en soledad es incompleto condición necesaria pero no suficiente reflexionar sobre esto reflexionar sobre explorar nosotros como miembros de la torre como una comunidad de educación liberal inspirada en esta primera comunidad de educación liberal que es esa brumosa academia que Alman nos intenta figurar de alguna manera y que ya presta un gran servicio por eso con independencia se acierta más o menos pero ya es un gran servicio profundizar nosotros en eso en nuestra función en nuestra labor de estimular de contribuir con nuestra parte a frotar la antorcha para que se generen las cispas y lo digo porque por ejemplo tu exposición para mí ha sido ha sido eso cómo lo has planteado cómo has resuelto una dificultad cómo has resuelto una dificultad de planteamiento cómo expongo las cartas que son tremendamente variadas entre sí que a priori no tienen una unidad clara sino que habría que como tratarlas como entidades separadas sino trazar un hilo conductor pues bien no nos compliquemos la vida rastremos palabras que además son palabras que hemos trabajado me parece eso para mí es un estímulo y yo también quiero recordar otro porque al final los estímulos nos estimulan no solamente nos dan ideas de yo también podría hacer eso sino de oye se está poniendo un listón y yo quiero estar a la altura de ese listón porque ya no es una cuestión de orgullo de no es que yo tengo que estar a la altura de este listón sino que quiero jugar quiero colaborar en ese juego que es muy serio pero también tiene esa parte de juego de vamos a ir acercándonos a ese límite aunque nunca lo alcancemos y yo quiero mencionar otra experiencia que tuve también de frotamiento perdonad la expresión a lo mejor no es la más no es la más adecuada pero ya me entendéis esa esa que yo recuerdo yo recuerdo que cuando Carmen hizo su guión cuando le tocó exponer el Isis que creo que nos dejó impactados a todos o casi todos porque había hecho un trabajo un trabajo de filología que ella misma como ella es filóloga ella misma ve sus propios defectos limitaciones las cosas que le faltan entonces su percepción de su propio trabajo es muy suya pero para los demás eso supuso un wow esto se puede hacer es más a esto deberíamos aspirar yo no sé si voy a llegar probablemente no pero si nosotros seguimos trabajando en esta línea seguimos estimulando esta idea intentamos emular lo que nos ha lo que nos presentó Carmen en su día si llega gente joven que se está formando y se da cuenta de que esta es la manera de trabajar quizá ellos aprovechen el tiempo que a lo mejor nosotros o no supimos aprovechar o no supimos que había que aprovecharlo de esa manera y digan oye pues este camino hay que aprenderlo y resulta que ese trabajo de compañerismo en el que constantemente se va renovando porque somos uno y muchos de nuevo la tensión entre los unos y los muchos que constantemente se van renovando por cierto la esencial heterogeneidad del ser idea que apareció en el último seminario de Filópolis con Esmeralda esto es creo yo el gran servicio que le hacemos a nuestros compañeros individualmente ese estímulo a mejorar a emular y también el servicio que le prestamos a la institución que es el de estimular a quien llega a intentar a estar a ese nivel a esa altura creo que esta idea de Platón que está ahí que nos la está recordando y que de alguna manera nos permite profundizarla es una de las grandes lecciones que nos podemos llevar de las cartas y a mí me gusta esta lección porque no es un mero saber digamos logográfico no es un mero saber de discurso no es un mero saber hermenéutico sino que es un saber como tú lo has llamado Ricky yo creo que aunque sea en minúsculas lo podemos decir la sabiduría de Platón está en las cartas aunque sea una sabiduría en minúsculas de alguna manera es la experiencia de quien lleva mucho tiempo dedicándose a esto que ha visto unos frutos y ha visto otros y que bueno ya que me pedís consejos los doy si no me los pidieseis no los daría de alguna manera también ese pedir consejo no estoy abierto a aprender enséñame pues nosotros podemos también mediante nuestro trabajo y mediante nuestro ejemplo dar ese consejo necesario para cómo hacerlo mejor así que nada ya me callo que ya sabéis que me enrollo como una persiana pero que muchas gracias que ha sido una gozada lo he disfrutado muchísimo Rick muchas gracias antes de pasar a la siguiente quería hacer un par de referencias que me había pasado primero una frase divertida con la que quería iniciar pero como te costumbres siempre se me hable que es esta frasecita que hay en las cartas que dice con la seriedad exenta de rigidez y un juego afín a la seriedad maravilloso y luego solamente como estabas comentando esta edición de las cartas comentar que el profesor Ariel Helfer que es uno de los como decías un estroxiano de cuarta generación preciosa definición creo que ya tiene o está a punto de salir una traducción que va a hacer de las cartas ya ha salido una traducción que hace él teniendo en la cabeza la idea de que las cartas son una obra completa que es la idea que yo había tomado también de gente que sabe como es así que por tenerlo por tenerlo en la cabeza Ariel Helfer Bueno Rick muchas gracias por mi parte por tu charla la he disfrutado muchísimo y me gustaría comentar algo acerca de o provocar el comentario acerca de una de las ideas que tú has propuesto y en la que la mirincia ideal cuando dice esto de que los maravillosos no tienen que impedir de ver el bosque dice en gran parte lo que se plantea en las cartas es algo así como Platón o sea representan a Platón con una de las contradicciones fundamentales que tiene el maestro que es el hecho de que lo que tiene que conseguir es abolirse a sí mismo lo que tiene que conseguir es que el alumno vaya más allá de él y a este respecto me ha parecido esta mañana lo he comentado con Adolfo porque ya me lo había sugerido pero mientras decías unas cuantas cosas creo que he encontrado algunas cuestiones más clave para hacer la comparación siguiente que es mi pregunta me pregunto os pregunto si las cartas especialmente las óptimas no pueden entenderse precisamente como la apología de Platón es decir según una interpretación como concreta y es la de la de el reyacabarán recordaréis en la música de la república que dice la apología de Sócrates más que como defensa de Sócrates puede entenderse como la ofensa de Sócrates en la medida en que cuando uno lee inicialmente aquello ve la historia de un héroe y le da la razón a Sócrates pero dice si lo leemos con cierto prisma lo que hay es un vacilón de mucho cuidado que le está diciendo Atenas soy lo mejor que os he pasado y sin mí no tenéis ningún sentido y os digo una cosa si lo único que me con el único poder con que podéis someterme es con mi miedo a la muerte ahí os lleváis mi miedo a la muerte matadme si queréis en ese sentido Eva Barán termina el ensayo diciendo que que ahí Platón lo que quería era proponer el hecho de que si la ciudad sólo será justa si incorporamos la educación filosófica pero la educación filosófica es peligrosa para la ciudad a este respecto en el que el filósofo incorpora la contradicción y la tensión entre dinamismo política y filosofía cuidado que la filosofía sola es demasiado pura cuidado que la filosofía sola disuelve y a este respecto no sé si os dais cuenta de que la apología de Sócrates no sería otra cosa que una reformulación más o menos comunitaria de la tercera ola de la paradoja es decir una ciudad sólo será justa si la gobierna el filósofo pero el filósofo no querrá gobernar porque se da cuenta de las complicaciones y los por decirlo así pecadillos que hay en el asunto a la vez la apología es esto o sea quiere decir la versión comunitaria o de la apología de esta tercera ola de la paradoja es esa sólo será justa una ciudad que esté educada filosóficamente pero el filósofo será peligroso para la ciudad luego por ejemplo por lo que decías de que en la carta se extima hay un momento en el que se convierte en diálogo de alguna manera igual que en la apología cuando se prende el ticero bueno os voy a contar lo que me dijo que era fonte que él dijo que no había dijo que la pizia le había dicho que nadie era más sabio que yo y eso es lo que incentivó su actividad política se fue a interrogar al político se fue a interrogar a los poetas me pregunto y os pregunto ¿no será exactamente una forma muy potente de verlo las cartas la apología o la ofensa de Platón? es decir lo que está diciendo en el fondo es Dionisio hazme caso eres lo que tú has hecho muchas veces eres tonto lo mejor que puedes hacer es hacerme caso y a los parientes de Dionisio en ese sentido también he dicho en la carta síntima no va dirigida a Dionisio sino a los parientes de Dionisio en ese sentido no podemos entender a Atenas como los parientes de otro tirano democrático llámese Pericles o llámese como queráis porque está diciendo lo mismo está diciendo lo mejor que podéis hacer es hacerme caso yo solo iba a decir que está literalmente en la carta tercera que es mi defensa sí, sí y utiliza precisamente la palabra apología pero la séptima es a los parientes de Dion sí sí, sí de hecho bueno una de las una de las lecturas en ocasión de las cartas es directamente una apología pero apología apología de un viejo de un viejo Platón y de madre mía pero sí hasta cierto punto podía ser Platón el vacilón como tú decías diciendo mira de hecho yo me dice mira si esta terapia falló Dionisio es porque no me hiciste ni puñetero caso esto es lo que hay porque eres tontísimo y podría funcionar así de no ser como te decía porque Trufa esta novela epistolar bien el término con éxitos es decir funciona se da la cuestión es como te diría no es una me encanta la idea de que Platón estuviera sacándole la lengua a Dionisio diciendo eres tontísimo te lo voy a dejar por escrito te voy a poner aquí un montón no solo pero también es la idea de si esto lo han de leer los alumnos si esto lo han de leer la gente que está en la academia tienen que ver que como decía aquel Duró no hay nada peor que un tonto motivado y el riesgo efectivamente es motivar a un tirano donde el vacío en su cabeza seamos incapaz de llenarlo pero al mismo tiempo cada vez que se da el vacío en la cabeza de un tirano la filosofía tiene la oportunidad de rellenarlo entonces en las cartas podría ser efectivamente me parece una visión muy interesante con ese contraste con la apología de Sócrates pero del mismo modo encuentro que es una sensación de sí nos puede ir todo al carete sí puede fallar estrepitosamente y aún así no siempre falla y cuando no falla en ocasiones también puede ir mal pero es que no podemos hacer otra cosa es que de algún modo es eso si no iniciamos la praxis no hay nada que hacer y tenemos que ir a la praxis al mejor de los sitios se está cociendo el gorro aquí atrás tenemos que ir al mayor de los sitios como Antonio cita en ocasiones la verdad es que las citas de Antonio a mí falta cultura para subir las escaleras de los ricos hay que hacerlo porque ahí es donde sí encontramos el caídos adecuado si tenemos la tijé de cara si además sonamos creo que sonamos es un término malo lo pensamos entonces sí puede ser pero por otra parte tenemos esa idea de pero cuando funciona funciona muy bien funciona muy bien con aquel que murió diciendo hasta la filosofía y más allá ¿vale? como la idea o funciona muy bien bueno evidentemente esto es un poquito van a letra funciona muy bien con este que además va a ser de Aristóteles no toca no pues sí me parece una ¿sabes qué es lo más divertido de Platón? por hablar siempre con cosas que no sean demasiado lo más divertido con absoluto una cosa más divertida de Platón es que nos permite tanto jugar con sus letras muertas que nos ha dejado para que hagamos eso que es brutal y también el gran riesgo que entiendo que nos da eso es decir Platón nos ofrece una obra de 34 obras maestras los 35 diálogos y las cartas para que juguemos con eso a ver hasta dónde a ver si la chispa prende el gran riesgo también es lo que decíamos empiezas a jugar con la letra muerta te metes en tu cueva y no sales nunca ¿no? estás todavía buscando entonces sí las interpretaciones lo que decía al principio vamos a jugar a Altman nos ha puesto un juego encima de la mesa evidentemente no es suyo sí, Strauss sí, sí es decir los viejos platonistas nos han puesto un juego encima de la mesa y Platón da para todo esa manidísima cita de la historia de la filosofía son notas a pie de página ni siquiera notas es jugar al Tetris con las obras de Platón y lo chulo es que en ocasiones hay gente que lo hace también como tú dices pues igual hasta es verdad de verdad así que sí yo creo que es una interpretación muy interesante pero aún así encuentro que en las cartas hay un extra que es pero será bien sí, sí de hecho lo que estaba diciendo ahora también me sugería otro de los paralelismos es el hecho de dices bueno aunque salga mal hay que intentarlo las dos en realidad son el cuento o el relato de un fracaso Sócrates está condenado es condenado por la ciudad que pretendía educar ha fallado Platón ha fracasado a la hora de educar a Dion un momento a la hora de educar a Dionisio le echó de su corte ha fallado ahora y a este respecto creo que es como decimos muchas veces socarrón hasta el límite Platón cuando dicen las cartas la experiencia es la piedra de toque de cualquier otra cosa en cierta vuelta diríamos si la experiencia es una piedra de toque en las dos ocasiones has fracasado pero si le damos una vuelta más diríamos pero si la experiencia es la piedra de toque lo que tenemos es que aunque haya fracasado la primera vez podemos volver a intentar eso es a este respecto diríamos la historia no nos enseña nada el hecho de que haya fracasado una vez no significa que fracase sistemáticamente no necesariamente la filosofía abre esa posibilidad dice lo hemos hecho mal quizá podemos hacerlo bien chavales hace referencia a ese punto chulísimo en que habla antes de la piedra de toque y de vamos a buscar claro es que en el fondo y bueno a partir de aquí yo ya me tiro a la piscina tranquilamente en bomba además y para salpicar porque una de las cosas importantes que creo que tiene la filosofía es la provocación y a provocar vamos me ganan pocos pero la cuestión es payaso no es no han fracasado es que es la cuestión claro el tema es me vais a matar he triunfado he hecho lo que tenía que hacer Dionisio me ha tirado de la corte se ha tirado no hay nada que hacer hemos triunfado o sea cada uno de los fracasos de la filosofía es un signo de su éxito inevitable hay una nueva referencia cruzada por una de las cuestiones también que existe mucho al mal el hecho de que bueno obviamente es de plata el hecho de que lo importante no es padecer una injusticia sino infligirla en ese sentido el filósofo perdería o la filosofía perdería si dijese vale hemos fracasado ya no hay nada que hacer en esa medida aunque le maten a uno si seguimos considerando que hay algo que hacer no ha perdido la filosofía pero en las cartas ha aparecido una vez más la referencia de es mucho peor causar la injusticia que sufrir puedo decir solo una cosa antes de pasar a la observación de Carmen que es muy buena pero es que nos va a llevar un cambio y me gustaría comentar una cosa de lo que habéis dicho ¿me dejáis? Carmen me das permiso es por recoger la pregunta que ha hecho Fernando de si podemos ver la carta como la apología de Platón y hacer este juego que la apología de Sócrates puede leerse bien como defensa de Sócrates o bien como ofensa de Sócrates y yo creo que el juego está en ver si el contenido de las declaraciones de Sócrates como el contenido de las declaraciones de Platón contienen jactancia o no es decir si decimos claro es que parece que Sócrates le está haciendo un fuck you a la universidad a la ciudad diciéndole soy lo mejor que os ha pasado y que Platón hace lo mismo a Dionisio diciéndole si me hubieses hecho caso a mí pues te habría ido mejor y como lo has hecho tú que eres tonto pues te ha ido mal claro pero la cuestión es ¿hay jactancia? en el sentido de ¿hay orgullo ahí? ¿hay un soy yo y porque soy yo tengo la verdad y era correcta mi visión y no la tuya? ¿o es simplemente la declaración convencida de que de lo que se está hablando es así? es decir Sócrates se está jactando es un gibrist en su defensa diciendo soy lo mejor o él está convencido de que efectivamente es lo mejor que le podía pasar a la ciudad y lo que está haciendo es ser completamente sincero aunque esa sinceridad sea letal que probablemente él sabía que sería letal puede ser que Platón esté siendo también sincero claro aquí entramos en términos psicológicos una respuesta clara ahí al menos creo algo dale si quieres no 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 claro que aquí entramos en la psicología y como la psicología se nos escapa pues bueno al final es un poco una elección de interpretación pero ahí está el juego también yo creo que ahí lo que o sea el gesto de provocación tiene que ver con hacer visible la parte de dynamis política que tienen es decir lo que están diciendo es ahora estoy hablando como político no como filósofo es decir el equivalente a la más o menos jactancia en el caso de las cartas de Platón sería por ejemplo la provocación en la en la ecología pero también en el Fedón esto también lo resalta Eva Varane hay un momento en el que dice que Sócrates mira con ojo de minotauro porque lo que se sugiere allí precisamente es el hecho de que el verdadero bueno uno de los verdaderos minotauros uno era la misología esto de odio al lobos pero otro era la posibilidad de la adoración el hecho de que los alumnos no buscasen ser sus propios maestros sino que buscasen adular o idolatrar a Sócrates a este respecto de lo que está haciendo él es decir y he cuidado que no tenéis que acercaros más a mí que a vosotros mismos por decirlo en términos de Emerson cuidado porque si me adoráis a mí estáis otra vez está por decirlo así diciendo esto es lo que hago mal ¿entiendes? esto es lo que si tú compras estás haciendo mal porque cada uno tiene que ser capaz de juzgar esto por sí mismo no sé si me entiendes lo que están diciendo es es que hay un componente de vanidad o de jactancia en cualquier maestro que llega a un sitio y dice tengo algo que enseñaros chavales ¿sabes? creo que lo que están haciendo ahí es hacer visible esa parte o sea por un lado hacer visible lo peligroso de la filosofía de la capacidad de disolución que tiene la filosofía y por otro lado la la vanidad o la jactancia de cualquier maestro porque tiene un componente de dinamismo política o sea lo que entiendo es que de alguna manera Sócrates en esa declaración de soy lo mejor que os ha pasado rompe de alguna manera una regla que él se había autoimpuesto que era yo no soy maestro de nadie no me sigáis porque soy yo sino que de alguna manera ahí sí que lo está afirmando ¿no? o sea una parte de él quiero decir si nos ponemos un sello lo que dice Sócrates en la república ¿no? de que no entrará en la ciudad o deberemos dejar fuera a cualquiera que no tenga a la vez dinamismo política y verdadera filosofía la parte de lo que está haciendo ahí evidente para mí tanto Sócrates como Platón Sócrates en la apología Platón en las cartas pero bueno en muchas otras ocasiones ¿no? es precisamente esto diciendo cualquier dinamismo política es una jactancia y el hecho de que llegue un profesor a un aula o que saque a rastras a alguien de la caverna es una jactancia fíjate y con esto ya es lo último que digo fíjate que bien podría ser bien podría ser bien podría ser o sea creo que entiendo el argumento bien podría ser pero también bien podría ser que cuando Sócrates dice soy lo mejor que le ha pasado a esta ciudad es su respuesta objetiva a la acusación que se le hace es corruptor de la juventud introductor de falsos dioses es decir estás corrompiendo la comunidad política y que Sócrates lo que está diciendo es a partir de lo que yo y de lo que hemos hecho sobre investigar sobre qué es lo justo y qué es lo mejor es algo objetivo que como cuando se lo dice cuando le dice a Calicles creo que soy el único en esta ciudad que practica el arte de la política creo que es otro ejemplo de que parece jactancia pero no lo es lo está diciendo objetivamente ahora bien como como es una cuestión psicológica pues podemos ver los dos lados y está bien porque mantiene la tensión de límite no se cierra el tema pero es interesante porque al final tiene mucho que ver con la declaración que hace uno mismo del trabajo filosófico y de su valor en la comunidad filosófica en la comunidad política yo creo en mi opinión es que no necesariamente tiene que haber jactancia y puede no haberla pero es verdad lo que dices tú y lo que dice Eva Brand que puede verse jactancia y de alguna manera yo elijo quizás esgradamente pero elijo confiar en la integridad de Sócrates que en el momento crítico no fue jactancioso ni un gibristés por utilizar la expresión griega pero es una elección a ese respecto creo que una de las maneras más constructivas o más comunicativas en el sentido de que abre en comunicación entre tu propuesta y lo que yo decía creo que es tomarnos en serio ¿no? el hecho de que el filósofo o el maestro o Platón el maestro ¿no? o el maestro que propone Platón no es solo filósofo sino filósofo y político en la medida en que abraza tanto la filosofía como la dinamismo política y ver en nombre de qué están diciendo Platón o Sócrates que son lo mejor que le ha pasado a la ciudad en nombre de la filosofía pueden decir que son lo mejor que le ha pasado a la ciudad o implica ya cierto ejercicio político cierto pronunciamiento cierto ejercicio de poder ¿no? decirlo y por lo tanto la posibilidad de ser culpable porque cualquier ejercicio de poder abre la posibilidad de que se le juzgue como injusto ¿no? veo la tensión ¿eh? la veo la veo solo eso ya está Carmen ¿puedes hablar o te leo yo? sí no, no puedo hablar puedo hablar realmente pues era una pregunta que me ha surgido mientras os escuchaba con lo de los matices de filos y getairos ¿no? no tengo ni idea era una pregunta muy muy azarosa no sé si podríamos buscar una especie de frecuencia de aparición mayor de filos en la parte previa a la república y una prevalencia de getairos ya en la república siguiendo estos matices de bueno de que getairos añade un proyecto en común ¿no? frente al filos que ya contiene mucho de esas cosas pero le falta una decisión ¿no? es como que en el filos hay un kairos nos hemos encontrado aquí que bien estamos aquí hablando de cosas interesantes pero el getairos no sé me parece que es la figura del filos que ya ha tomado una conciencia de bueno este kairos a lo mejor hay que buscarlo siempre que se pueda ¿no? nada simplemente se me había ocurrido pero vaya que no sé si tiene fundamento o es una sobreinterpretación lo buscaré ya está yo mira querría acabar brevemente de verdad aprovechando para leer una de las cartas de Platón para leer la décima carta a todo que creo que es la que aquí voy a ser muy altmaniano la que nos está dirigiendo todos nosotros he entendido que eres uno de los más íntimos compañeros de Dion y lo ha sido siempre dando con ello una prueba de la máxima sensatez y carácter propia de los que se dedican a la filosofía en efecto y aquí no hace referencia a las virtudes habituales dice la firmeza la fidelidad y la integridad de Bayón Kai Pistón Kai Uguies Carmen no me odias esto es lo que yo sostengo que constituye la verdadera filosofía firmeza fidelidad e integridad mientras que a las otras clases de sabiduría y habilidad y que tienden hacia otros fines yo creo darles un nombre adecuado llamándolas sutilezas y astucias salud pues y consérvate en las mismas disposiciones en que ahora estás es lo que os deseo a todos muchas gracias gracias